Hola a todos. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Emigration Quick Take. Esperamos que estés muy bien. En este video, vamos a hablar de la noticia más devastadora para el pueblo estadounidense. Si te interesa, así que, para obtener toda la información, presta atención y mira el video hasta el final por favor, dale a me gusta y suscríbete, y no te olvides de pulsar la campana de notificación para un próximo video. La noticia más devastadora para el pueblo estadounidense, se está desatando una crisis financiera. Estados Unidos se enfrenta a una de sus crisis financieras más graves en décadas, y las implicaciones son profundas. De cara al año 2024, se prevé que la deuda nacional supere los 18 billones de pesos, y lo que es aún más preocupante es que los intereses de esta deuda por sí sola superarán la marca del billón. Esta noticia, publicada por la CNBC, es una clara señal de que la economía estadounidense se dirige hacia aguas desconocidas. La parte más devastadora de esta situación es que no se trata solo de números o juegos políticos, afecta directamente a la vida de los estadounidenses comunes. Una deuda nacional asombrosa, ¿qué significa para los estadounidenses? El tamaño de la deuda nacional de Estados Unidos es alarmante. Con una deuda proyectada que alcanzará los 18 billones de dólares en 2024, estamos lidiando con una carga financiera que parece insuperable. Pero el verdadero problema no es solo la deuda total, sino los pagos de intereses. Se espera que el gobierno pague más de un billón de dólares en intereses solo este año. Desde la perspectiva, esto significa que el gobierno no está pagando más en intereses de lo que está reduciendo la deuda real. Esta situación es comparable a una persona que toma una hipoteca sobre una casa y descubre que sus pagos de intereses superan con creces sus pagos de capital. A medida que esta deuda aumenta, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de endeudamiento y gasto, lo que podría conducir a una grave inestabilidad financiera. ¿Cómo llegamos aquí el camino fiscal que conduce a la crisis? Entender cómo llegó Estados Unidos a este punto financiero es clave. El año fiscal 2024 ya ha registrado un déficit presupuestario de 1.833 billones de dólares, que es un 8% más alto que el año anterior. Lo preocupante es que este aumento se produce a pesar del final de los cheques de estímulo de la era de la pandemia, que fueron una de las principales causas de los grandes déficits en 2020 y 2021. El hecho de que el gobierno todavía tenga déficits tan grandes sin gastos de emergencia plantea preguntas sobre cómo se está gestionando la economía. Sin programas de estímulo a los que culpar, esta brecha financiera pone de relieve un problema estructural en cómo el gobierno federal maneja el gasto y la deuda. Is the Biden administration to blame a divided opinion? La administración Maiden ha enfrentado críticas significativas por su manejo de la economía, especialmente de la deuda nacional. Algunos creen que las políticas económicas actuales no han logrado abordar el creciente déficit, mientras que otros señalan a las administraciones anteriores, en particular la de Donald Trump, como la causa fundamental de los problemas actuales. Durante la presidencia de Trump, muchos elogiaron la economía en auge, pero los críticos argumentan que sus políticas contribuyeron a los problemas de deuda a largo plazo que ahora están llegando a un punto crítico. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, ya que la gestión económica es un tema complejo que abarca varias administraciones. Sin embargo, la realidad es que el pueblo estadounidense ahora está lidiando con las consecuencias de un sistema que ha estado tambaleándose al borde del abismo durante años. Desinformación de los medios. Los estadounidenses están recibiendo la historia completa. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el papel de los medios de comunicación. Muchos medios importantes, incluidos MSNBC, CNN y NBC News, están acusados de no informar completamente sobre la gravedad de la crisis financiera estadounidense. A menudo se considera que estas cadenas tienen un sesgo demócrata y se las critica por centrarse en narrativas políticas en lugar de presentar hechos económicos objetivos. El resultado es que muchos estadounidenses pueden no ser plenamente conscientes de lo grave que es la situación financiera del país. Esta falta de transparencia no hace más que agravar el problema, ya que un público bien informado es crucial para exigir cuentas a los líderes y tomar decisiones informadas en las urnas. El peligro de la manipulación política, a quien debemos creer. En el clima político polarizado actual, es fácil ser víctima de la desinformación de ambos lados. Los expertos políticos a menudo utilizan datos selectivos para respaldar sus narrativas, y los medios de comunicación con inclinaciones partidistas tienden a amplificar estos mensajes. Por ejemplo, muchos comentaristas sostienen que los problemas económicos actuales son totalmente el resultado de las políticas implementadas por la administración Biden. Mientras tanto, otros afirman que las políticas económicas de Trump sentaron las bases para la crisis actual. En verdad, el sistema financiero estadounidense es una red complicada de políticas, tanto actuales como históricas, y el público debe abordar estas cuestiones con una mente abierta, evitando la trampa de la manipulación política. ¿Qué sucede si esta crisis continúa el peor escenario posible? Si Estados Unidos sigue por este camino de aumento de la deuda y de pagos de intereses cada vez más altos, las consecuencias podrían ser catastróficas. Así como una persona puede declararse en quiebra después de acumular demasiada deuda, existe el riesgo de que Estados Unidos se enfrente a graves consecuencias financieras, incluida una disminución de su posición global, una pérdida de confianza de los inversores y, en el peor de los casos, la incapacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. Un escenario de este tipo podría desencadenar una inestabilidad económica generalizada que llevaría a un mayor desempleo, una reducción de los servicios gubernamentales y un aumento de los impuestos. Para el pueblo estadounidense, esto significaría una disminución significativa de la calidad de vida, con menos oportunidades de empleo y una mayor incertidumbre económica. Un llamado a la concienciación. Educar al público sobre la crisis financiera. Los estadounidenses deben mantenerse informados sobre la crisis de la deuda nacional y su posible impacto. La responsabilidad de los medios de comunicación y del gobierno es proporcionar información precisa y completa, pero también es responsabilidad del público buscar fuentes confiables y cuestionar las narrativas que se presentan. Lo que está en juego es demasiado importante como para permanecer desinformado o engañado por la retórica política. Un público bien informado es esencial para impulsar las reformas necesarias y exigir a los que están en el poder que rindan cuentas de sus decisiones económicas. El camino a seguir. ¿Cómo puede Estados Unidos abordar su crisis de deuda? Para solucionar la crisis de deuda de Estados Unidos se necesitarán medidas audaces y decisiones difíciles. El gobierno debe implementar una estrategia integral que incluya recortar el gasto innecesario, aumentar los ingresos mediante una tributación sensata y fomentar el crecimiento económico. No será una solución fácil ni rápida y requerirá la cooperación de ambos partidos políticos. Sin embargo, si no se hace nada, las consecuencias para la economía estadounidense y su población solo serán más graves. Ahora más que nunca, el pueblo estadounidense debe exigir a sus líderes que actúen y rindan cuentas para abordar la creciente deuda antes de que se salga de control. En conclusión, la crisis de la deuda nacional no es solo una cuestión financiera. Es un problema que afecta a todos los estadounidenses. Desde el aumento de los pagos de intereses hasta los crecientes déficits, el futuro económico del país está en riesgo. Es hora de enfrentar la realidad de esta situación y tomar las medidas necesarias para evitar mayores daños a la economía y a las vidas de millones de estadounidenses. The United States is currently facing a significant financial crisis. With the national debt expected to surpass $18 trillion in 2024, interest payments alone are the projected to exceed $1 trillion, a stark indicator of growing burden on the country's finances. This video is particularly troubling because it mirrors the debt cycle experienced by individuals who are paying off mortgage, where the majority of payments go toward interest rather than reducing the principal. In the case of the US, these escalating interest payments point to a deeper problem and the country's financial stability is at risk. The US recorded a budget deficit of $1.833 trillion for the fiscal year 2024, an increase of 8% compared to the previous year. This growing deficit is especially concerning because it comes without extraordinary expenses that were seen during the pandemic, such as stimulus checks or emergency relief. Instead, the current deficit suggests structural flaws in the government's fiscal management with no significant external factors driving their spending. The situation reflects steeper ongoing issues within the federal budget, raising questions about the long-term sustainability of US fiscal policies. There is ongoing debate about which administration is responsible for the debt crisis. Some critics point to the Biden administration, arguing that its policies have exacerbated the situation. Others believe the origins of the crisis date back to the Trump administration, which, while mostly economic growth, also contributed to the long-term debtor problem. Regardless of where the blame lies, the American people are now dealing with the consequences of years of fiscal mismanagement and the country faces serious challenges moving forward. As a result, many Americans may not be fully aware of the depth of the financial crisis, which hinders public understanding and accountability. Accurate unbiased information is crucial for citizens to grasp the gravity of the situation and push for the meaningful changes. To address this growing financial crisis, the US government will need to implement serious reforms. This may include reducing unnecessary spending and finding ways to increase revenue. If left unchecked, the escalating debt and interest payment could lead to broader economic instability affecting jobs, public services, and the overall quality of life for Americans. The public must demand accountability and action to prevent further damage to the country's financial future. of one that we will have that crisis in Secondary public and right upon any of our rin would need an UNPD at a long time it'sаться,ВО instrumentation does will not ensure that participants are essentially ÖNKs. UGADE KWAM H Navy as aυτixott UP-DOTA RMP понятно cap